Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, desde los estudios de radio y televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Sí, señor, aquí estamos, dándoles la bienvenida a las noticias como son, a este programa que llega a ustedes diariamente de lunes a lunes. Y hay que decirlo así porque estamos prácticamente los siete días de la semana. Sí, señor, a las cuatro de la tarde y a las ocho de la noche. Sí, señor. Y creo que también por la madrugada hay un horario de repetición. También hay una repetición. Exactamente. Bienvenidos todos desde la punta de Maicía, al cabo de San Antonio. Y, por cierto, la audiencia que tenemos fuera del país. Es verdad, también nos escuchan y nos ven fuera del país. Nos ven porque esta primera parte del programa se transmite a través de Facebook y, por supuesto, YouTube. La segunda parte, la segunda media hora del programa solamente para los oyentes de radio, aunque también la pueden descargar en nuestra cuenta de Telegram, Radio Televisión Martín Oficial. Y ahí están todos los programas, las noticias de radio, televisión. Y ahí nos pueden descargar también. Y me han dicho los que saben de eso que consume muy pocos datos móviles. Muy bien. Hoy la primera nota acá en la tertulia. Pese al cambio de ministro, más centrales eléctricas se apagan en Cuba. Están reportando, por momento, la unidad 4 de Cienfuegos, alabada por ser la más estable del sistema, se desconectó. Eso es importante. Miriam Leiva, la vamos a tener en solamente minutos, Miriam Leiva siempre ha dicho que el ejemplo de las termoeléctricas cubanas era la de Cienfuegos. Bueno, pues ya también cayó. Hablando de Miriam Leiva, tenemos su artículo, Rusia, renovado mesías del gobierno cubano. Así también vamos a dar detalles de lo que ella ha escrito sobre la relación Cuba-Rusia, ¿no? Y sobre todo en este momento de tanta necesidad y de tanto problema energético dentro de Cuba. Aquí va el dato. Nuevos datos del golpe de Ian a la vivienda en Cuba. 118.000 casas dañadas, más de 4.000 derrumbes totales. Dios mío. Son las noticias que vamos a discutir hoy. Vamos a comentar hoy con Miriam Leiva. Ya la habíamos mencionado un par de ocasiones, o en un par de ocasiones, como todos conocen, un periodista independiente. Tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, y además de eso escribe para Cubanet. Así que con Miriam nos vamos a Tertulia, Juan. Tertulia. Las noticias como son. Saludos, Miriam. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Bien, un saludo para todos ustedes. Bueno, la primera nota. El mismo día en que la prensa oficial dedicaba un artículo triunfalista a la estabilidad de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, eso es allá en Cienfuegos, la unidad 4 de esta central se desconectó del Sistema Eléctrico Nacional. Fue el mismo día también en que la gravedad de la situación energética le costó el puesto al ministro de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, y al director de la Unión Eléctrica, Jorge Amado Cepero Hernández. Con los eufemismos habituales, una escueta nota de la agencia cubana de noticias informó el lunes que, debido a los fallos en la caldera, la unidad está sometida a un proceso de enfriamiento natural que durará tres o cuatro días, incluso si se utilizan ventiladores de tiro forzado. Más allá de las explicaciones técnicas, y como es habitual, pues la avería se traducirá en más apagones no sólo para Cienfuegos, sino para otras provincias que dependían de la capacidad generadora de la central. Hemos tenido que aportar parte de la energía que otras termoeléctricas no han podido tributar por problemas técnicos, se quejó así a gran mal, director general de la Céspedes, Geranis Zurita García. Lo cierto es que caen las termoeléctricas cubanas una detrás de otra, las arreglan y vuelven a salir y se vuelven a romper. Cuando no es el exceso del agua, es que la caldera tiene un salidero, cuando no es el recalentamiento, y lo hemos dicho mil veces, y vamos a tener que decirlo mil veces más, porque sigue siendo la noticia de Cuba, sigue siendo los apagones, sigue siendo la noticia de Cuba, las protestas que producen los apagones, el descontento popular, cómo se frena el desarrollo de la economía cubana, o la pobre economía cubana que hay dentro del país. Pero quién mejor para hablarnos de todo esto que nuestra invitada Miriam Leyva. Miriam, y sobre todo, que conoce muy bien la situación en Cienfuegos. Miriam. Bueno, ya hace varios meses, allá los directivos de la central de Cienfuegos estaban diciendo que a ellos les tocaba un mantenimiento y que han tenido que posponerlo debido a que le han pedido que sigan trabajando por la situación tan tensa del sistema de la energía a nivel nacional. O sea, que se preveía que esto que está ocurriendo pudiera ocurrir en cualquier momento. De manera que, por eso también se nota que cuando ellos se expresan están muy disgustados porque, o sea, uno de los orgullos de Cienfuegos ha sido precisamente el buen funcionamiento de esa termoeléctrica. Y resulta que los cienfuegueros que no conocían lo que eran los apagones están teniendo apagones muy prolongados desde hace muchos días ya y bueno, finalmente han sufrido el golpe este de que su termoeléctrica está sencillamente parada y no es que pare ahora, es que esto va traiendo una cadena de roturas y de falta de mantenimiento, etc. Claro. En medio de todo esto se produce el cambio de ministro y director de la UNED, de la Unión, o sea, de la Empresa Eléctrica Cubana. Al respecto, Joanny Sánchez, como todos conocen, ella es la directora del diario digital 14 y medio, tiene su podcast, Cafecito Informativo, se refiere al tema y le da una interpretación sumamente interesante porque, bueno, vamos a escucharlo y después si Miriam Leyva quiere aportar algo, también la tenemos. Vamos. ¿Qué significa? ¿Qué significa este cambio? Y de allí la importancia de leer las ausencias, lo que no aparece, lo que no se dice, una información oficial. Imagínense ustedes que hacen una nota oficial para hablar del nuevo nombramiento, o sea, del nombramiento de un nuevo ministro y de un director de una entidad tan importante y tan sensible en la Cuba actual como es la Unión Eléctrica y no hablan de los salientes, o sea, no hacen mención alguna a los funcionarios que salen de sus cargos, ni siquiera con aquellas torpes frases que de vez en cuando la prensa oficial publica al estilo, después de una trayectoria exitosa o pasará a nuevas funciones o pasará a cubrir otros cargos. No dicen ninguna frase de eso y eso es algo muy sintomático porque habla de que ambos funcionarios no se fueron en buenos términos. O sea, esto es lo que se llama en buen cubano un truene, el trueno cae desde el más arriba sobre las cabezas de este ministro y de este director de la UNED que han salido porque evidentemente la situación energética del país es tan catastrófica que se necesitaban unas cabezas de turco o un chivo expiatorio para mostrar ante la población a alguien como culpable del desastre de los continuos apagones cada vez más largos y más largos. Otra ausencia que, claro, está, no dice la nota, pero que se puede, digamos, sintetizar con lo que ha ocurrido, o sea, sintetizar lo que ha ocurrido en ella es que muy probablemente la salida de estos dos funcionarios apunte a algo que cada vez es más evidente, señoras y señores, el compromiso de las autoridades cubanas, específicamente del señor Miguel Díaz Canel, de que en diciembre próximo estaría resuelto el problema, las dificultades energéticas que hemos arrastrado durante todo el verano, bueno, pues esa promesa no se va a cumplir. Ya tenemos los dos culpables a los que se le achacará el no cumplimiento de esa promesa que ya la mayor parte de la población cubana sabe que serán palabras que se llevará el viento como tantas otras. Así que fíjense qué manera en que podemos desmontar una noticia oficial, la noticia de un nuevo ministro y la noticia de un nuevo director de la UNED. En realidad nos está diciendo que los apagones van para largo. Esto es un buen punto de vista. Si también quería preguntarle a Miriam su opinión, los dos nuevos encargados, el ministro Vicente de la O y el director Alfredo López, ya estuvieron como directores generales, funcionarios, ¿no?, dentro de la industria de energía y minas. Uno fue hasta ministro. Es decir que los regresan, Miriam, porque este hombre parece sabe mucho de la industria. Sí, pero si no tiene termoeléctrica, ¿qué va a saber? No, vamos a ver qué dice Miriam. Adelante, Miriam. Bueno, el problema es que quizás es que no haya otro. O sea, estos ministros que acaban de salir, igual que el director técnico, bueno, llevan muchos años en esa esfera. Inclusive el ministro fue director también de la empresa eléctrica y se ve que ellos estaban muy comprometidos con su trabajo. Inclusive este ministro que sale estuvo en la primera explosión de los supertanqueros de Matanza y él fue también ahí, sufrió quemaduras. O sea, que era una persona que estaba en el lugar y se veía cuando hacían un reportaje de televisión de alguna de las termoeléctricas, se veía él de un lado para otro. ¿Qué es lo que pasa? Que lo mismo que ellos están de un lado para otro y no pueden resolver nada, así tienen loco a los trabajadores de esos lugares que les exigen, ¿no? Incluso lo ponen como una cuestión moral, que se metan en aquellas calderas con aquel calor, etcétera, etcétera. Y además hay un problema fundamental también y es que una gran cantidad del personal técnico que trabajaba en esos lugares pues se ha retirado por diversas causas. Una tan elemental ha sido que no estaban de acuerdo con los salarios y esto empezó ya hace bastante tiempo, o sea, más de un año. Y claro, eso se ha profundizado recientemente. Entonces, estas dos personas que acaban de poner no tienen ninguna posibilidad de resolver el problema eléctrico, porque para empezar tendría que traerse mucho más equipamiento, tendría que empezarse a construir las plantas que se fueron dejando de construir en todo este tiempo y de verdad hacer los mantenimientos capitales de otro tipo que hay que hacer. Para empezar, aquí el gobierno no tiene un centavo para nada de eso y con el país que ha estado negociando, inclusive ya tenía acuerdo de hacer las nuevas plantas termoeléctricas, estaban pactadas alrededor de tres desde que vino aquí el que era primer ministro de Rusia y así, claro, eso se paró por el problema de la COVID, pero de todas maneras, Rusia en estos momentos está en una situación muy difícil y bueno, no voy a hablar de eso porque tenemos un artículo a continuación, pero volviendo a estos dos señores, es muy difícil que ellos puedan hacer algo en estos momentos para que se vea su actividad y lo que se han puesto ahí poniendo su cabeza a saber que sencillamente pueden ser los próximos chivos expiatorios. Los próximos guillotinados. Continuamos, claro. ¿Qué estás escuchando? Las noticias como son. Muy bien, ya Miriam nos lo decía, ¿no? Rusia es el tema a continuación. Rusia realizará suministros regulares de petróleo y sus derivados, trigo, fertilizante y otros productos con pago en rublo y se incrementará el turismo a Cuba. Así anunció el viceprimer Dmitry Chernyshenko, nuevo presidente de la parte rusa de la Comisión Intergubernamental, escribe Miriam en este artículo. Estos fueron los acuerdos concretados durante las conversaciones sostenidas con su homólogo cubano, Ricardo Cabrisa, en Moscú, del 4 al 8 de octubre. Un grupo de trabajo conjunto de las Secretarías de Economía y Finanza se creó para establecer la nueva agenda bilateral a corto, mediano y largo plazo, que se considerará en la próxima sesión de la Comisión de noviembre. También trascendió la posibilidad de que la modernización del sistema ferroviario pase a China, la cual se estaba realizando mediante un programa a largo plazo con un crédito estatal de más de 2.000 millones de dólares. Ambos países han suministrado locomotoras, coches y otros recursos, por lo que posiblemente se trata de un acuerdo trilateral teniendo en cuenta su cercanía en los años recientes. Y sigue hablando Miriam de que Rusia ha efectuado envíos urgentes para reemplazar suministro en cantidades de petróleo venezolano y derivado. Y el resto yo creo que es bueno que está ella con nosotros. Pero lo que quiero pasarle a Miriam, pero por lo menos con una observación mía, es que ni Rusia ni China son Venezuela. Ni Rusia ni China son Venezuela. Me parece que esto es un buen punto, Miriam, para comenzar. No sé cuál es tu opinión. Sí, claro. Venezuela era el benefactor que lo estaba dando todo. Está bueno que llegó un momento en que tuvo que desviar esa cantidad de petróleo y otras cuestiones que estaba dando a Cuba para poder vender más y tener que recibir también para ellos apuntar su economía, que también está sometida a fuertes sanciones internacionales. En estos momentos, inclusive, es muy difícil la situación con Rusia. Allá fue otra vez cabriza a negociar, a pedir, en fin. Y hay unas negociaciones en curso que se supone, ¿no? Que son preparatorias a la hora de noviembre. Siempre se reúne la comisión en noviembre. Pero realmente cabriza se ha pasado estos dos últimos años yendo y viniendo de Rusia para ver cómo logra, primeramente, el petróleo, envíos urgentes de petróleo, y también otras cuestiones. Hay una situación muy importante, y es que Rusia primero estaba sometida a las sanciones internacionales, específicamente más de Estados Unidos. Pero es que en estos momentos está inmersa en una guerra, una guerra que el gobierno cubano, de hecho, aprueba. Y entonces ellos tienen que ver cómo llegan aquí los barcos, porque los barcos rusos o con materiales rusos no pueden estar haciendo puertos en ninguna parte, y además son muy vigilados para ver para dónde van y si pueden los interceptan. Entonces, o sea, hay toda una serie de problemas. No todo se va a poder traer por avión. Además, también el avión es difícil de llegar acá. Y de todas maneras, hay prioridades muy importantes, desde el petróleo hasta el trigo. El trigo llegaba inclusive, o sea, los grandes productores son Rusia y Ucrania, y eso también está faltando. Es que en Cuba falta de todo. Y con respecto a China, China puede asumir determinadas cuestiones que antes tenía Rusia en el comercio, en las acciones con Cuba. Pero cuidado, porque las empresas chinas están esperando y demandando que el gobierno cubano le pague lo que le debe. Y los créditos chinos no son para eternamente, como en otros países, ni perdonan todo. O sea, los chinos sí hay que pagarle, quizás condonen alguna, o sea, tengan alguna negociación, pero de todas maneras no es fácil que reemplacen. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en las materias primas para los medicamentos. ¿Por qué no hay prácticamente medicamento en Cuba? Porque las materias primas en los últimos tiempos se le compraban a China y las empresas chinas dijeron, no, como ustedes no pagan, no le mandamos más. Claro, porque son dos países cercanos políticamente, pero los chinos quieren que le paguen. Toma chocolate y paga lo que debe, como dice la canción Cuba. Y Cuba no tiene para pagar. Ni chocolate. Las noticias como son. En la otra nota cae en la tertulia, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, dijo en una reunión del gobierno que tras el paso del huracán Ian en Cuba fueron dañadas 118.542 viviendas, de las cuales 14.283 constituyen derrumbes totales y 88.318 perdieron de manera total o parcial sus techos, recogió así el portal Cuba Debate. Según su información, que aún no es definitiva, durante las últimas jornadas se ha logrado distribuir una mayor cantidad de materiales de techos en las provincias de Artemisa y Pinal del Río y las provincias de La Habana y Mayabeque, así como el municipio especial Isla de la Juventud, disponen del 100% de los materiales necesarios para resarcirse de estos daños. La situación, dice la nota, es caótica en Pinal del Río, donde son 104.000 las afectaciones que se reportan, 13.174 de las cuales corresponden a derrumbes totales. En la provincia se han confeccionado 62.050 planillas con los reportes de daño y hay mucho más, pero yo creo que es mejor escuchar a Miriam, donde también el problema eléctrico en Pinal del Río sigue dando de qué hablar. Imagínese usted que no hay, bueno y desafortunadamente vimos la última noticia en La Habana de una niña que ha fallecido y tres heridos más, dos mujeres y un niño, en un edificio ahí en La Habana Vieja. Increíble, y esto es La Habana Vieja, otro derrumbe, un techo se cayó. Y lo de Pinal del Río, yo no sé ni por dónde entrarle. Yo le decía lo de la empresa eléctrica, porque la misma nota habla de que solamente se dispone del 55,31% de electricidad a los clientes tres semanas después del paso del huracán. Miriam. Bueno, es que si vamos a analizar por qué todo esto ocurre, por qué no hay techos en Cuba, y por qué las casas están tan malas, tendríamos que empezar por cuántos cementos y cuántas cabillas y cuántos recursos se gastaron en, por ejemplo, en abrir todos los túneles por debajo fundamentalmente de La Habana, donde las toneladas tienen que haber sido extraordinarias, cuánto se ha invertido en los hoteles que están ahí subiendo, que bueno, no sé qué van a hacer con los hoteles. Quizás yo pienso que los venderán y los pondrán como garantía de los créditos inclusive. Entonces, esta es una situación que es extraordinariamente dolorosa. Voy a empezar por Pinar del Río, que realmente a mí me duele mucho. En junio pasado, yo inclusive escribí un artículo sobre Pinar del Río, porque en esos momentos hubo unas inundaciones, unas lluvias tremendas, inclusive también por esa zona de San Juan y Martínez, y bueno, en ese caso, por Guane hubo también crecidas de los ríos grandes, que ahora en Guane no es tan fuerte, pero las crecidas fueron tremendas y los daños extraordinarios sobre, vamos a decir una cuestión, sobre todo lo que no se había reparado en los últimos más de 20 años de otros ciclones. O sea, todavía en estos momentos hay personas que están, además reconocidas por las autoridades aquí, que ya no tienen ningún pudor en reconocerlo hasta públicamente, que sencillamente hay personas que están esperando hace 20 años que les permitan, que les den posibilidades, no que les den una casa o un lugar, sino que les vendan los materiales para poder hacer una cosa independiente. Entonces, son albergados, tienen que irse para esos lugares que cada día se deterioran más y cada día son peores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que así es en Cuba. O sea, no hay un techo de plata, como se diría. O sea, las construcciones sólidas no existen casi antes. O sea, las viejas se van carcomiendo, ya no tienen cómo arreglarlo. Y por otro lado, no se han podido hacer nuevas porque estaba prohibido vender materiales de la construcción y los techos que se han puesto son esos cines y esos cementos que, por supuesto, vuelan en cuanto hay un aire. O sea, que las edificaciones también se destruyen y se caen por esta situación. Y aquí en La Habana, bueno, qué contar, poco se ha caído hasta ahora. Y eso porque, aunque fueron muy fuertes los vientos huracanados, bueno, no pasó ningún ciclón realmente. Y, aunque hay una gran propaganda también de que estaba preparada la situación. No, 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 no. Estaban todos los árboles sin cortar. Estaban todas las esquinas como están y siguen. Las esquinas llenas de desechos de todo tipo porque sencillamente no podaron, no pasaron. Y entonces, bueno, ahora están podando lo que quedó roto que tienen además que hacerlo para poder arreglar la electricidad y los teléfonos. En el caso de Pinedo Río, sobre todo, que es donde más daño ha habido, es muy, muy, muy doloroso. Y yo no sé cómo se va realmente a resolver eso porque ni hay recursos. Y, además, es real que ahí las brigadas están trabajando con la vida, digamos. Pero, por ejemplo, se dice, no, pero es que los damnificados tienen que participar. Y es lo que ellos dicen. Bueno, pero es que si no tengo ni casa, no tengo dónde meterme, tengo que ir resolviendo. Eso para poder tener a mi familia. Yo no puedo irme al campo a cultivar o ponerme con una brigada a trabajar. O sea, es muy compleja la situación. Además de que cada día hay más disgustos porque, inclusive, se ha reconocido aquí oficialmente, o sea, en actividad, en artículos oficiales, que hay un serio problema con, digamos, las planillas, porque la burocracia se lo come todo, las planillas, el llenado, el irlo a ver, el lo visitar, confirmar, qué sé yo. Y hay un disgusto muy grande por eso. O sea, no es solo la electricidad, es la falta de comida también. Y es que no se ve, o sea, no se ve, no el futuro, no se ve el día de hoy prácticamente. Y es realmente muy serio lo que está pasando en Cuba en general. Porque, bueno, vamos a acordarnos de que, no sé, desde las colas para ver qué se compra para comer hasta los precios que están por las nubes cada día más y todo, la electricidad que no hay, el teléfono que lo tiene roto. En fin, y sobre todo que no hay dinero. Increíble, eso es una realidad. Finalmente, con esta nota vamos a cerrar la tertulia. La ONG Justicia 11J ha elevado a 52 el número de manifestantes detenidos que participaron en Cuba en las protestas de finales de septiembre tras el paso del huracán. Informan además que desde el 11 de julio de 2021 ha habido un total de 1.753 detenciones. Y la Fiscalía amenazando, amenazando de que está en control, está controlando todo lo que está pasando en las protestas y están llamando a algunas personas y amenazándolos, etcétera, etcétera. Así que... Gracias a Miriam Leiva por este aporte, como siempre, acá en La Tertulia, y a ustedes también. ¡Gracias!